Paul, recuerdo Paul, recuerdo Era un recuerdo cuando la vi Con su vestido color azul Apasionado, me enamoré Era su mamá como un ratín Y en su vestido como una flor Y en su vestido como una flor Un lacito blanco llevaba Paul, recuerdo Paul, recuerdo Enamorado yo me sentí Desesperado yo la besé Besé sus labios, Paul, recuerdo Llamé sus ojos, yo me enseñé Cholita linda, pa' me tomó Otro lacito yo te Un lacito que siempre ha de ser El que nos una hasta morir Paul, recuerdo